De verdad que no hay gente fea, sino mal iluminada, de verdad, porque es que con esta iluminación uno se ve coqueto Ok, ¡Hola bebés! ¡Los amo muchísimo bebés! Me encanta compartir con ustedes Hace un ratito que ya no hablaba con ustedes así como por aquí, como así, como en un cuarto, como en un set Como pueden ver, el día de hoy no estoy en mi casa, estoy en casa de mis papás Porque ustedes me han preguntado mucho que a dónde se mudaron mis papás, que por qué se mudaron, que no sé qué Entonces les voy a hacer un house tour de la casa de mis papis para que ustedes conozcan la casa de mis papás Aparte que voy a aprovechar porque me estoy quedando aquí estos días Porque tengo unas amigas que me vinieron a visitar y no cabíamos en mi apartamento Entonces nos vinimos para acá, que es la casa de mis papás Y se las voy a mostrar, como ustedes les da tanto intriga y ustedes quieren saber a dónde se mudaron, cómo se mudaron, con quién y tal No, mentira, se mudaron solo, obviamente Como a mí me encanta convertir mi vida con ustedes pues quería mostrarles la nueva casa de mis papis Pero, 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 antes de eso Como ya estamos en calorcito aquí en Miami Y ya es hora de ir a la playa, quiero ir a la playa con Juli Quería mostrarles los nuevos trajes de baño de Cupsi Así que empecemos Esta vez yo creo que estoy, estos trajes de baño de verdad me tienen enamorada Miren el empaque, primero miren el empaque, admiren el empaque porque el empaque está bello, bello, bello Pero bueno, continúo, miren este es el primer traje de baño que les voy a mostrar Y este definitivamente es mi favorito porque se parece demasiado a mí O sea, demasiado Y lo que me encanta de ellos es que también tienen todas las tallas Miren esta belleza de traje de baño Es demasiado lindo y me encanta que sea de florecitas Es como mi estampado favorito Ir a la playa, me encanta el estampado de florecitas y también me encanta el color Y miren lo sexy que es por atrás De verdad, me encanta por atrás Me gusta muchísimo que tenga esta abertura aquí porque por adelante es bastante tapado Pero por atrás, tarán Pero de verdad me encanta, este es uno de mis favoritos Lo amo, lo amo, lo amo También tenemos este por aquí Que a mí me fascina, como siempre les he dicho Yo siento que las rayas verticales hacen ver a uno más alto Yo sé que es una bobería, pero yo soy muy enana Entonces me encanta que este traje de baño tenga sus rayitas verticales por aquí las ve No es un traje de baño completo Creo que este se llama triquini No sé, en mi país le dicen triquini Por favor pongan en los comentarios cómo le dirían a este tipo de traje de baño en su país Porque esto está pegado con la parte de abajo Entonces no sé, díganme cómo le dirían en su país Pero de verdad me encanta, miren la forma Me encanta que sea así de medio lado Que tenga solamente un hombro Y me fascina que la parte de abajo sea negra Porque ustedes saben que a mí me... Yo soy dark, yo soy dark Miren esta belleza de traje de baño Primero me encanta el color Me encanta cómo me queda este color Sobre todo cuando estoy bronceada Y los huelitos que tienen acá también me fascinan Me fascina que tenga huelitos en la parte de arriba Y que también sea medio hombro solamente Y la parte de abajo también Me encanta Me gusta también muchísimo cómo me queda Porque la forma de la pantaleta no es muy alta ni muy bajita Es como intermedio Entonces me gusta mucho Miren, este color me fascina Y sobre todo también cuando estoy bronceadita Pero me encanta este traje de baño completo Me parece que es bastante lindo Porque tiene huelitos en la parte de arriba Y por atrás también es descubierto Como les dije cuando los trajes de baño son Como por adelante todos cubiertos Me encanta que por atrás sean descubiertos Me siento... Me hacen sentir sexy Y me gusta mucho este color Y la calidad de estos traje de baños O sea, de verdad Yo les digo Yo los he grabado como 1500 veces Es súper, súper, súper bueno Y lo que también me gusta de ellos Es que son súper económicos Y eso me encanta de ellos Porque son de buena calidad Son económicos Y son bellísimos Miren esta belleza Miren esta belleza Este también es uno de mis favoritos Siento que me hace un cuerpazo Perdonen la modestia Pero es que yo me amo Y ustedes también se tienen que amar Bueno, en fin Miren esta belleza de traje de baño Este también creo que es considerado un preferente Se podría decir Me encanta porque es de medio lado Y todo este lado Lo tiene aquí como descubierto Y me fascina Me fascina que sea sexy Pero tapado a la vez Me gusta muy lindo Me gusta Y también me gusta que sea azul Con blanco Porque es combinado con cualquier short Con cualquier cosa que se quieran poner Y por último tenemos este traje de baño Miren esta belleza de traje de baño Es todo negro Pero es súper lindo Porque aquí tiene un detalle transparente Y me parece que se ve súper súper lindo Miren por aquí también Este es súper del estado En mi cabeza de negro Tiene un nuevo color Y algo fuerte Me encanta Bueno Miren, recuerden que les voy a estar dejando En la cajita de descripción Mi código de descuento Los nombres de los traje de baños Junto con el link Para que puedan ir directo A el que quisieran comprar O si los quieren comprar todos ¿Por qué no? Recuerden que son demasiado lindos Son de súper buena calidad Así que se los súper recomiendo Y muchísimos de ustedes Me han preguntado en Instagram ¿Qué traje de baño uso? ¿Dónde compro mis trajes de baño? Etcétera Así que esta es la página Se llama Kupshi Me fascinan Y bueno, nada Los amo muchísimo bebés Espero que les haya gustado Este mini try-on De Kupshi Y ahora sí Podemos empezar Con el house tour ¡Hola bebés! Bueno, aquí estamos A punto de hacer el house tour De la casa nueva De mis papis Yo me cambié Porque de verdad Que estaba muy incómoda No me sentía cómoda Con lo que tenía Entonces Esta niña quiere jugar No me sentía cómoda Con lo que tenía Entonces me cambié Pero ahora sí Vamos a empezar Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar Permiso Buenas Vanessa pasando Bueno, ya va Lo primero que tienen que ver Ok, bueno Lo primero que tenemos aquí En casa de mis papás Es la lavadora Y la secadora Yo no entiendo Por qué la lavadora Y la secadora Están ubicadas aquí Este cuarto está hecho Un desastre Así que Vamos a cerrar la puerta mejor Ok Verdad que está muy linda A mí me gusta mucho más La distribución De esta casa Distribución La distribución De esta casa Que la otra Resulta que mis papás Se mudaron Pero se mudaron De la casa de frente A la otra casa de frente O sea Los apartamentos de frente Entonces es literal Casi que lo mismo Pero bueno Vamos Vengan, vengan Por aquí tenemos Un espejo Con mi caballo Tengo una camarógrafa atrás Que es mi mejor amiga Del colegio Que no me gusta salir mucho Que no voy Es lo que me hizo Este tatuaje Miren, miren, miren Que no les había mostrado Mi tatuaje nuevo Miren, miren, miren Bueno Vengan, vengan Que se me va a ir la luz Se me va a ir la luz Y mis papás De modo ahorro De energía Y ellos no quieren Gastar dinero En la luz Entonces no pusieron Luz en el cuarto Para que Para ahorrar luz Energía Miren Este es el cuarto De mis papis Por aquí está la cuna De Julieta Aquí duerme Juli Cuando yo me quedo aquí Aquí está la cama Y miren que lindo Este papel tapiz Que pusieron por aquí Y me fascina Y mis tatuajes también Miren, miren Aquí está mi papi Trabajando Como siempre Papi Hola, ven Hola, ven Ya están entregados Por aquí afuera Por ahorita les muestro Por ahorita les muestro Por ahorita les muestro Venga, venga, venga Por aquí está el baño De mis papás Juli, ¿tienes algo que decir? No No Nada Y Juli, ¿de qué? El baño de mis papás Está un poco desordenado Pero bueno, todo bien Así somos No podemos ser una familia perfecta La casa no puede estar ordenada Todo el tiempo ¿Ok? ¿Ok? Y mi mamá Me pidió Que no mostrara su closet Pero vamos a ver Mira, vamos a estar esperando Están llegando 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 ¿Por qué el baño está desordenado? ¿Por qué está desordenado? Porque quien durmió aquí Hace dos noches Ha sido ella Yo dormí ayer aquí Y no usé el baño Yo no usé el baño Por eso es que la casa Está así de revoltosa Yo no usé el baño Mi mamá solo se fundía Eres una exagerada Miren Miren que bello El closet de mi mamá Y tiene todo organizado Sus carteras por allá Aquí hay unas sábanas Y aquí hay pastillas Y libros Y cuadernos Por favor ¿Qué? Mi intimidades no las muestres Ok Vamos a las intimidades De mi papá entonces Y por aquí Está el closet de mi papi Que salió negriado Porque mi mamá Tiene el closet más grande Ah, creo que no Este también es grande Miren Mi papá es más organizado Que mi mamá Siempre ha sido así Pero Mi mamá me va a pegar Ok, miren Miren que linda Toda la organización Las chaquetas de mi papi Julieta está pisada Tengo el brazo dormido Bueno, se ve bien Se ve Ahora vamos a ir A la sala Por aquí Pueden encontrar el comedor Es el mismo comedor Que vieron en el video pasado Yo creo Y miren que vean La ventana Yo amo Si hay enoqueamos Estos apartamentos De la vista Es hermosa Pero ahorita Vamos a seguir a ver Como Y la gente Todavía no está Este área de ver televisión Se acuerdan de este mueble Este mueble Estaba en otra casa Pero sin el televisor Porque no teníamos Donde poner el televisor Y ahora Tiene sueño Ella me mira Es que ella está menopáusica Y entonces estos días Son muy difíciles para ella De verdad Que si alguien está pasando Por la menopausia Cuídense Y busquen ayuda Porque no es fácil No es fácil Sí, busquen un psicólogo Así como algunos Buscamos un psicólogo Cuando lo necesitas Exactamente Muy bien Muy bien Gracias por la indirecta Mami Muy bien En fin Miren Vamos a ver Vamos a ir a ver ¿Qué es la beta Creen que mi mamá Tiene más desordenada? ¡No, mi mamá! Ok, vamos Sigamos, sigamos De verdad Porque esta área De cocina Sin mi mamá Cocinando Como que no la da Bueno Miren Esta es mi parte Favorita De toda la casa Miren Este cuarón Es mi chiquita Este fue mi regalo De navidad Para mis papis El 24 Miren que bello Lo amo Amo Como se ven Mi guarda allí Y por aquí Tenemos todos Los cuadros Que ha pintado mi mamá Los cuadros Que teníamos En la casa anterior Y no sé Qué van a hacer Con ellos La verdad Porque pusieron Papel tapiz Yo creo Que van a hacer Una galería Porque de verdad Que tenemos Muchísimos cuadros Ok, miren Qué interesante Aquí Miren Esta es mi parte Favorita Porque en la otra Casa No teníamos Un lugar Donde guardar Literal El storage Entonces Aquí hay Donde poner Toma, pulita Quiere ir al piso Bueno Por suerte Por suerte El piso está limpio Vamos Ay no, no, no Ahí no, ahí no No Ven, vamos Vete Tienes sueño Ok, miren Este es el baño Me encanta Me encanta el baño Bien ordenado Como yo le dije A mi amiga Que lo tuviésemos Bien ordenado Para mostrárselos A ustedes Este es el baño Desordenado Pero bueno Nada Miren Les voy a confesar algo Solamente En esta casa Hay un cuarto Es decir El de mis papás Y el cuarto de visita Y el cuarto de visita Se supone Que es de Fefi Mío Pero están todas las cosas De Fefi En el closet Entonces yo creo Que no es mío Pero debería ser De las dos ¿No? Ven Ey, ¿qué pasó? No, no ¿Quieres hacer poco En la poceta? ¿Crees que ya es hora? ¿No? ¿O sí? No es hora Ven A sucio Vamos Bueno, ya Ya casi terminamos Ya casi terminamos Porque esta casa De verdad Es bastante chiquita Pero muy linda Muy acogedora Bueno, no sé si ven bien Porque ya les dije Que en los cuartos Todavía no han puesto la luz Es jugando Mis papás No es que están En el modo de ahorro Simplemente Que no han puesto la luz Y quieren poner unas lámparas Que pongan Bueno, en fin Este es el cuarto De Fefi Y mío Supuestamente ¿Están escuchando? Miren esto Ya va O sea, de verdad Yo no puedo Con la preferencia De esta casa O sea, de verdad Pónganme en los comentarios Si no hay preferencia De esta casa ¿No? Esto no puede ser así No puede ser así Bueno Y por aquí Tenemos nuestro desastre De maletas Como les dije Mis amigas Se están quedando aquí Entonces Estamos durmiendo De hecho Estamos durmiendo Las tres En una misma cama Pero así somos Vamos Ahora vamos Afuera ¿Tú tienes sueñito? Vamos Que ya este niño Se quiere dormir Ay, mi, 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 mi Ok, vamos afuera Para mostrarles La terraza Que La terraza El balcón Es bastante parecido Y el otro Ups Llegó Está arreglado Ay, balcón Tampoco está arreglado Pero bueno Todo bien Miren Es bastante parecido Al otro Solamente que este Es recto Y el otro Era literal Como una U completa Nada Tenemos lo mismo Literal Lo hemos puesto Una de aquí afuera Totalmente está en la sillita Este Puff Que no sé si lo habías visto Y la hamaca Que amo Esa hamaca Mal Y bueno bebés Los amo Muchísimo Muchísimo Espero que les haya gustado Este super House tour De la casa de mis papás Oh no Ey, ¿Cómo se dice abuelita? Abuelita Hoy digo abuelita O sea, la palabra más difícil Bueno, en fin Chao bebés Los amamos mucho Dile bye bye No olviden suscribirse A mi canal No olviden suscribirse A mi canal Activen las notificaciones Y seguirme En mis redes sociales Instagram Twitter Facebook Y Tik Tok Y no olviden que Tik Tok Es diferente a todos los demás usuarios Los amamos mucho bebés Bye 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 bye